Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Mucha atención. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, denunció una feria de contratos en víspera y en aplicación de la Ley de Garantías. Ese es uno de los problemas de la Ley de Garantías, correr demasiado para hacer contratos, dentro de los cuales hay personas naturales y jurídicas que es la misma persona en donde ha incrementado su contratación en el 7.800%. Lupa del ente de control a estas contrataciones antes y después de la Ley de Garantías que supera los 2 billones de pesos. Vemos que solo después de empezar la Ley de Garantías se han aprobado más de 1.500 proyectos por 2 billones de pesos y hemos visto que en el 30% de ellos hay falencia en el lleno de requisitos. Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Bogotá son las regiones donde se presentan la mayor concentración de estos contratos. Les informó Yair Díaz en Bogotá. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.